La asunción de pérdidas, así como yo llamo esta tercera estrategia, estrategia, que tiene que ver básicamente con la renuncia. Renunciar a la expectativa de algo positivo, dar por hecho que las cosas saldrán mal o que están mal, ¿vale? Y a partir de ahí, situarse en una base sobre la que construir un nuevo futuro. ¿Cómo funciona esta estrategia? Funciona visualizando cuál es el peor escenario posible que podamos asumir, el peor escenario posible que sentimos que podemos asumir. Y a partir de ahí, dar la cosa por perdidas. Todo lo que está ahí, ¿vale? Está perdido, ¿vale? Nos situamos en ese escenario, ese es el escenario que asumimos como perdido y tú me dirás, pero bueno, esto a mí me hace estar mal porque si he perdido, bien. Pero fíjate, el cerebro no funciona así. El cerebro sufre más por la incertidumbre que por la certidumbre. Por la incertidumbre de si va a venir algo bueno o algo malo que por la certeza de que haya algo, haya una consecuencia negativa, pero que a partir de esa consecuencia nos permite construir algo. ¿Te habrá pasado en tu vida a lo mejor haber estado en una situación en la que has sufrido mucho pendiente de un diagnóstico médico, por ejemplo, o de un examen, ¿no? En esos momentos en los que no sabes cuál es la respuesta, ¿no? Y estás incluso dispuesto a que sea algo malo y quiere que esa situación de incertidumbre se vaya lo antes posible, ¿no? De alguna manera es la demostración de que el cerebro sufre más por la, digamos, por estar codeado, ¿no? Y rodeado de un escenario incierto que por el hecho de estar en un escenario seguro, aunque fuera negativo o, bueno, de una manera negativa pero asumible. Eso es importantísimo. ¿Qué es lo que le sucede a las personas cuando se sitúan en ese escenario? Se sitúan ahí y a partir de ahí su mente se libera. Siempre me dicen, es que ya he soltado un lastre. Ya he dado por perdida la relación con mi pareja y ya siento que puedo reconstruir mi vida. Ya he dado la relación por perdida con mi empleado, con esta persona de mi equipo y ya le he dicho incluso si quiere que busquemos la solución, una salida y me siento muy liberado, liberada de esa situación y puedo iniciar a dedicarme a tomar decisiones importantes. Sí, porque cuando el cerebro da por asentada una situación, da por estable una situación, se puede liberar y puede iniciar a pensar, a proyectar, a construir algo. Y lo que vendrá después siempre será mejor porque habrá venido de una reconstrucción respecto a un escenario incierto que te va a impedir, ¿eh? Te va a impedir construir cualquier cosa, ¿eh? Por lo tanto, importante para esa estrategia asumir pérdidas, es decir, situarse en un escenario de pérdidas pero que a la vez te da esa seguridad, esa atalaya a partir de la cual puede construir, digamos, un escenario nuevo y alternativo. De no asumir esa pérdida siempre estarás suspendido en ese limbo en el que no podrás construir nada nuevo. Estarás constantemente a la expectativa de que algo pueda pasar bloqueado, bloqueada y, sobre todo, perdiendo la rienda de los acontecimientos y esperando que sean los acontecimientos que decidan por ti. Por tanto, también estarás en una situación de percepción o falta de control que minará tu propia autoestima y tu propia sensación de ser una persona que puede hacer algo con una situación. Importante, trata de recuperar esa zona de control situándote en ese escenario. Bien, ¿qué te parece todo esto, eh? Interesante, ¿verdad? Fíjate, fíjate, no sé si conocías esa estrategia, me gustaría que me dijeras si te planteas ponerla en práctica. Y, bueno, ya estamos llegando al final de este vídeo, ¿no? Y siempre quiero recordarte en el final de que, si te ha gustado el vídeo, que le des a like si todavía no lo has hecho, que te suscribas a este canal si consideras que puedes recibir información interesante en los próximos vídeos. Que le des a la campanita, precisamente, para recibir el aviso. No se te olvide que también tengo los directos sobre empleabilidad que trato en este canal y que te pueden interesar. Y, por supuesto, si crees que los contenidos de este vídeo pueden ayudar a otras personas, que comparta los contenidos. Con esto es todo, la verdad. Encantado nuevamente de haber estado aquí contigo y, como siempre, te espero en el próximo vídeo, que llegará muy prontito. Hasta luego.